Señoras y señores, bienvenidos. Lunes 7 de octubre, 12 y 47 de la mañana, el rendimiento de los bonos clave en Estados Unidos alcanza el 4% por primera vez desde agosto y está lanzando los mercados de nuevo a un territorio un poco más bajista, que todavía parece que no lo estamos viendo porque no está conectada a la pantalla. Continuamos también con otras noticias bastante relevantes durante el día de hoy. Hoy el activista Starboard Value adquiere una participación de mil millones de dólares en Pfizer, acciones de Pfizer saltando más de un 3% en este premercado. Acciones de Nintendo también saltando después de que un fondo saudí se declare abierto a una mayor participación. Meta presenta un generador de vídeos con inteligencia artificial para competir con OpenAI y Google y muchísimas otras noticias de estos mercados más. Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Vamos como todos los días con las últimas noticias. Hoy es, como decíamos, lunes 7 de octubre, casi es 1 de la tarde. Ahora sí, aquí tenemos los futuros. Y el saludo de hoy va para todos y todas vosotros que me escribíais durante este fin de semana, sobre todo en los vídeos de Nike y Celsius. Parece ser que os han gustado mucho, me habéis dejado muchísimos comentarios con muchísimo input, con muchísimo feedback, que creo que son muy interesantes. Si tenéis posiciones de Celsius o si tenéis posiciones de Nike o estáis interesados, echadle un vistazo, bueno, obviamente a los vídeos, pero casi también a los comentarios porque hay mucha cosa interesante ahí que quizás descubrir. Bueno, como estábamos observando, todos los futuros están hablando un poco hacia abajo y esto es precisamente, como vamos a hablar a continuación, que el rendimiento de bonos de dos años, desde agosto, que no llegaba a tocar el 4%. Fijaros el tremendísimo salto. Y esto es debido, como vamos a hablar, que la economía de Estados Unidos parece que no nos está dando señales nada claras. También si nos vamos a un rendimiento de bonos un poco más estandarizado, bonos de 10 años, vuelve a estar al 4%. Menudo salto, mi opinión es, como sabéis, considero que esto es una muy buena oportunidad para comprar más bonos. Aquí tenéis toda la rentabilidad de los bonos, saltando como una saltarina. Tenemos bonos de 7, saltando 1,42%, como si fuera Bitcoin, porque Bitcoin no está saltando tanto. Bitcoin está a 0,25. Los bonos es Bitcoin y Bitcoin son los bonos. ¿Qué me lo iba a decir? ¿Y los reyes magos? ¿Y los reyes magos son los reyes magos? BIC saltando un 10%, la cosa parece que se empieza a calentar de nuevo. Petróleo también sube un 2,55% con las presiones que tenemos todavía en el Medio Oriente. Dólar se viene hacia arriba, Europan hacia abajo, oro continúa su escalada. Y nuestras criptomonedas, como estamos viendo, prácticamente sin cambios. Casi 63.000 dólares para Bitcoin, casi 2.500 dólares para Ethereum. Bueno, como estamos echando ahí un vistazo hace apenas unos segundos, el rendimiento clave de los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanza el 4% desde agosto. Los rendimientos clave de bonos del Tesoro de Estados Unidos, bien sea si los tomamos como los del 2% o los del 10%, como veíamos, vuelvan a alcanzar un 4%, nivel no visto desde agosto, después de que un informe de empleo espectacular obligase a los operadores a reevaluar las perspectivas de la política monetaria. Los bonos caían hoy mismo el lunes, ampliando una caída de fines de la semana pasada, después de que los datos de nóminas de septiembre, de manera muy sorprendente, llegaran bastante sólidos y se acabaran las posibilidades de otra gran reducción en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Si nos centramos ahora en el rendimiento de bonos de 10 años, como estamos observando, también se llega a este 10%, subiendo 4 puntos básicos. Está ahora mismo 4,01, está 0,06. Bueno, mientras que el rendimiento, como veíamos, a dos años, llegaba a subir un poco más de 8 puntos básicos, situándose, como también estamos viendo este sí, 4,1%. Disculpadme, los movimientos o estos movimientos están reflejando dudas sobre el próximo movimiento de la FED. Los swaps ya no descuentan por completo una reducción de 25 puntos básicos para la próxima decisión de la reunión de la FED en noviembre y por primera vez desde el 1 de agosto hay menos de 50 puntos básicos de recortes implícitos hasta final de año. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás la FED lo vuelva a recortar tipos de interés. Así han llegado los datos macroeconómicos, que la economía está bastante calentita y quizás la FED se esté centrando en el mercado donde realmente quizás debería centrarse es en la inflación. Muy interesante todo. Como estamos viendo, futuros y mercados hoy se esperan que vengan hacia abajo. Como vemos, estos futuros caen mientras continúa el octubre un poco más lento de lo habitual. Futuros de las acciones caen hoy mismo lunes mientras Wall Street lucha por mantener impulso de la subida del viernes. Es la cuarta, o era, mejor dicho, la semana pasada, la cuarta semana consecutiva de ganancias para los tres promedios ayudados por un informe de empleo más fuerte de lo esperado el viernes que daba respaldo a la idea de que la FED puede lograr un soft landing, un aterrizaje suave para la economía de Estados Unidos. El Dow Jones la semana pasada cerraba en un máximo histórico después del informe. Los inversores estaremos atentos hoy mismo a las noticias internacionales y esta semana con tensiones aún altas en Oriente Medio. En el Frente Económico, las publicaciones clave de la semana que viene incluyen actas de la reunión de la FED el miércoles y el informe del índice de precios al consumidor el jueves, el CPI, el PCI, y la temporada de ganancias también comienza a calentarse con los resultados de Delta Airlines y JP Morgan que se publicarán jueves y viernes respectivamente. Vamos a pegar un salto antes de lanzarnos estos resultados trimestrales y demás porque tenemos un par de noticias bastante interesantes, empezando sobre todo con Pfizer. Ya vamos comentando, Bernardo, que me puede llegar a interesar tanto para dividendos como para seguridad, como para etcétera, etcétera. Bueno, veíamos allá Pfizer a 24 dólares que parece que no tiene mucho sentido, sobre todo con el pipeline que tiene por delante. Y no somos los únicos que los hemos visto, sino que, bueno, como vamos a cubrir ahora mismo, el activista Starboard Value adquiere una participación de Pfizer de mil millones de dólares, un poco por debajo del 0,8% del total de la compañía. El inversor activista Starboard Value ha adquirido una participación de los mil millones de dólares en Pfizer y está tratando de impulsar un cambio de rumbo en el gigante farmacéutico en dificultades, según una persona familiarizada con el asunto. Starboard se ha puesto en contacto con el ex ejecutivo de Pfizer, Ian Redd y Frank D'Amelio, para que le ayude a sus esfuerzos y ellos han expresado su interés en ayudar, decía la persona que, como decíamos, pedían ser identificada porque se trata de información todavía privada. Eso sí, no está claro en qué capacidad estarían involucrados. El señor Redd fue director ejecutivo de Pfizer del 2010 al 2018 y eligió al actual director ejecutivo el señor Albert Burla como su señor sucesor. El señor D'Amelio fue el director financiero de la empresa con sede en Nueva York del 2007 a 2021. Nos vamos ahora mismo a... vamos a venirnos aquí mejor porque creo que lo vamos a coger a Nintendo directamente... La quería coger en Japón, pero supongo que la vamos a coger... Aquí la tenemos. Perfecto. Ahí estamos viendo. Nintendo ahora mismo saltando un poco más del 4%. No hay ninguna noticia operativa especial, pero este salto se conoce después de que el fondo saudí se declare abierto a una participación mucho mayor que la actual. Las acciones de Nintendo están subiendo un poco más del 4,4% después de que un alto ejecutivo del Fondo Soberano de Riqueza de Arabia Saudita dijese a los medios locales que está considerando aumentar sus participaciones en las empresas de juegos japonesas. La acción subía su nivel más alto en más de una semana, superando al mercado después de que Kiodo News informase que el Fondo de Inversión Pública del país del Golfo Árabe estaba considerando invertir más capital en Nintendo y sus pares del sector. El príncipe Faisal Bin Bandar, vicepresidente de Savvy Games Group, filial del PEF, decía que estaba a favor de hacer este movimiento con el apoyo de las propias empresas. Como estamos viendo, el sector de gaming quizás tenga hoy un muy buen día. Acabamos con Meta presentando un generador de vídeos con inteligencia artificial compitiendo directamente con no se llamaba Sobra, pero no me acuerdo cómo se llamaba el de OpenAI y obviamente con Google. La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, presentaba una nueva herramienta de inteligencia artificial que puede generar o editar vídeos basándose en un simple mensaje de texto, lo que eleva la competencia con rivales como OpenAI y Google en la carrera por desarrollar la tecnología de inteligencia artificial más avanzada del mundo. El producto de Meta Movie Gen puede crear un vídeo de hasta 16 segundos de duración basado en tan solo un mensaje de texto. También puede usar dichos mensajes para generar audio o editar un vídeo existente o incluso una foto para crear un vídeo personalizado con una persona real, por así decirlo. Bueno, ¿qué es real? Movie Gen solo está disponible actualmente para algunos empleados internos y un puñado de socios externos incluidos algunos cineastas aunque la empresa de redes sociales que también posee Instagram y WhatsApp además de Messenger planea incorporar el producto a sus aplicaciones existentes en algún momento el próximo año. Google, Adobe y todas esas compañías bueno, más les vale que se pongan las pilas porque como vemos sí está cotizando barata pero quizás es por algo. Es que no están apretando como tienen que apretar. Macroeconómicamente hoy a casi a las 2 de la tarde discurso de la Fed por parte de Cascaria y a las 3 de la tarde crédito al consumo 6 de la tarde Bostig de la Fed y ya nos quedamos a las 6 y media de la tarde Musalem de la Fed no solo hablará de la economía monetaria de Estados Unidos. Entramos en una nueva temporada de earnings como decíamos hoy o esta semana mejor dicho vamos a tener a los resultados de Delta Airlines me estoy atascando me está doliendo mucho la garganta no sé por qué Delta Airlines vamos a tener a Pepsi como estamos observando vamos a tener a JP Morgan Wells Fargo ya vienen aquí los bancos y prácticamente vamos a ser Domino's Pizza me interesa muchísimo le hicimos un muy buen seguimiento el último trimestre y estaba bastante castigada de hecho tanto Pepsi como Domino's se me hacen interesantes ahora mismo no sé si os habéis fijado son compañías que quizás pasan un poco desapercibido Pepsi está cotizando por debajo de su 3.25 se puede poner peor pero bueno una compañía como Pepsi cotizando a un forward de 20 que me parece interesante y Domino's Pizza decía que estaba cayendo obviamente en Europa si mal no me equivoco no me acuerdo ahora mismo pero lo tengo apuntado y estaba subiendo en China e India y bueno como veis las acciones no han ido a ninguna parte creo que también está bastante interesante aunque esto sí tiene valuciones un poco más ricas si le echamos un vistazo a estas valuaciones vamos a hacerlo de una manera un poco más rápida para que no se nos haga un vídeo muy grande pero bueno para que os podáis ser informados y decir bueno pues me puede llegar a parecer interesante esta Pepsi me puede llegar a parecer interesante a Domino's Pizza bastante rápido aquí tenemos Pepe no Pepsi ahí la tenemos sacamos revenues free cash flow ok como estáis viendo está cotizando por debajo de la media de los últimos 10 años de acuerdo está cotizando a un forward a un pair disculpadme pasado de 24 si modificamos esto y lo ponemos next de acuerdo vamos a salvarlo aunque a mí no me gusta mucho lo de next está cotizando a 20 más o menos como ves no se ha movido demasiado pero sí que la gráfica es mucho más estable de acuerdo fijaros las expectativas como siempre van siendo un poco más estables y por parte de Domino's Pizza sucederá un poco similar si mal no me equivoco ahí la tenemos cotizando bastante por debajo de hecho de lo que estamos acostumbrados a verla a unos 30 veces está cotizando 25 a pesar de que quizás sus ingresos están cotizando o están creciendo de media a un 10% aunque sí es cierto que ahora mismo pues ha tenido unas pequeñas caídas durante estos últimos resultados trimestrales rápidamente un vistazo muy rápido a nuestros futuros parece que el Dow Jones S&P 500 y Nasdaq están intentando rebotar de lo peor de la sesión o de la mejor dicho pre sesión y si le echamos un vistazo a nuestros sectores e industrias tenemos que China vuelve a la carga con el sector energético son los únicos dos sectores que están al alza India Japón retail semiconductoras disculpadme tecnología consumidores crecionarios bancos regionales triple Q etcétera etcétera están cotizando a la baja nuestras acciones Spirit Air Assistance uy aquí puede haber noticias muy interesantes porque sabemos que Boeing la quería comprar a unos 36 dólares por acción ahora mismo no me acuerdo pero era mitad caja mitad acciones pero las acciones de Boeing lo están haciendo bastante mal así que quizás por eso tienen un límite si las acciones de Boeing cotizan por debajo imaginaros de 115 por mucho más que caigan las acciones de Boeing no os van a dar más acciones para pagaros esos 36 dólares por acción de Spirit Air Systems por ejemplo tenemos Spirit Airlines que quizás se declara en bancarrota Villa Bear Workshop que es una saltarina fijaros como va saltando un chopo 100% se vuelve a recoger tocando su moving event etcétera Nano Dimension tenía ahí una posible adquisición ASML Holdings intenta salir de la zona de los 800 parece que se queda ahí medio atrapada tenemos Colgate tenemos Rick Hospitality Open Door Dominos Pizza como decíamos tenemos Amazon también está cotizando súper interesante Amazon Black Power tenemos Apple con un downgrade de Jeffries durante el día de hoy y en la otra cara de la moneda las acciones que más están saltando probablemente tengamos mucho China Vista Outdoors esto es un un culebrón la verdad el board ejecutivo recomendando y dejando de recomendar a una compañía u otra da igual nos vamos a meter Ian Holdings China Newton Orle is China Hims and Hers no es China pero es un poco con Eli and Lily y demás Li Otto Las Vegas un poco China Macao Carvan esto no es China Etsy es que Etsy 50 me voy a arrepentir de no haberlo comprado ya os digo Tellurian también creo que está acaba de aprobar ahí atrás que va a poder ser adquirida si no me equivoco era Tellurian tenemos Whirlpool también que sabemos que Bash quería Bash no Bor no me sale el nombre de la compañía una compañía europea quiere comprarla pero no sabemos nada del precio simplemente ha sonado la flauta y bueno como veis pues prácticamente tenemos energía energía nuclear tenemos más compañías chinas tenemos compañías de gaming tenemos Nike aquí también rebotando y luego aquí pues ya tenemos muy poco movimiento dicho esto como siempre señores y señores espero que hayan disfrutado de este vídeo si ha sido así no se olviden de darle al botonazo de suscribirse campanita botonazo de me gusta además de chequear los links en la descripción del vídeo especialmente si quieren unir al grupo privado Discord para ver todas estas situaciones especiales en las que estamos comprando donde tenemos una grandísima ventaja por ser pequeños inversores tenemos un altísimo tanto por ciento de éxito quizás no tenemos una rentabilidad súper alta pero como tenemos una rentabilidad imaginaros del 7% cada tres meses eso significa que siete por cuatro porque hay doce meses hay cuatro veces tres meses hay doce meses en un año pues tendremos una rentabilidad un poco superior al 28% si podemos encontrar obviamente este tipo de posibilidades y la verdad es que siempre están apareciendo eso y muchísimo más como siempre os decía en el link de la descripción del vídeo en el grupo privado Discord y nosotros como siempre nos despedimos deseándoles lo absolutamente mejor hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!